Bueno, pues yo creo que podemos comenzar. Ya estamos casi todos por aquí. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre el STEM School Label, que es una iniciativa de Scientix para promover y dar reconocimiento a las buenas prácticas en la enseñanza de STEM. Bueno, mi nombre es Diego, soy del equipo de Scientix, de la European School Net. Estoy con mi compañera Ivana Milanovic, que va a estar echándome una mano en el backstage, moviendo la parte más técnica. Y bueno, hoy tenemos unos invitados de alto standing. A ver, que tengo por aquí... Se me está metiendo el sonido, yo creo. Así. Bueno, tenemos a Francisco Barradas, de la Consejería de Educación, que va a dar la bienvenida. Y luego tenemos el privilegio de tener a dos docentes expertas en la enseñanza de STEM, de ciencias, que sabemos que STEM es ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y con un papel muy activo en la plataforma de STEM School Label y serán ellas quienes nos presenten este proyecto, cómo trabajar en la plataforma y nos darán también algunos consejitos. Así que bueno, antes de pasarle la palabra a los compañeros, quería recordaros que vamos a dejar por aquí, por el chat, una hoja de asistencia para que podáis dejar vuestro nombre y vuestro email. Y os estaremos enviando un diploma, un certificado de asistencia al final de la semana. Y antes de pasar a darle la palabra y el micrófono a Francisco, quiero comentar a mi compañera Ivana, que es quien suele hacer este tipo de webinars, si quiere decir unas palabras. So, Ivana, I don't know if you have something to say. Yes, thank you, Diego. I just wanted to say gracias por asistir a este webinar. Ojalá podamos llegar a muchos centros nuevos en España. Genial, genial, la verdad es que ha quedado súper claro, así que con esto, nada, pues yo le paso la palabra a Francisco y si, nada, yo me quedo ya en un segundo plano, ¿vale? Os dejo a vosotros. Muy bien, pues buenas tardes a todo el mundo, buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contento de estar aquí porque yo soy un novato, soy un embajador, aquí pone que soy embajador de Scientist, pero soy nuevo, nuevo, nuevo y apenas me he estrenado. Pero lo vamos a hacer. Estoy aquí en representación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Concretamente ahí vienen muchas cosas, pero no pone lo que es más cercano a nosotros, que es la Subdirección General de Programas de Innovación y Formación del Profesorado. Ahí entra lo de Scientist. Estamos aquí con el encargo de estimular todo lo que podamos la red Scientist en Madrid, de ayudar a que sea lo más fuerte posible y a colaborar, porque aquí es donde viene mi centro. Yo soy el director de un centro que pone Centro de Formación para Intercambios Internacionales, pero afortunadamente se entiende, en Madrid lo entendemos, en Innovación y Formación lo entendemos en un sentido tan amplio, que quiere decir que nuestra obligación es trabajar con los centros de todas partes del mundo. Desde la Comunidad de Madrid hasta Guadalajara, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Portugal y las Antípodas. Eso es lo que quiere decir en nuestro caso Internacionales. Internacionales quiere decir colaboración de cualquier escuela del mundo con las escuelas de la Comunidad de Madrid. Y hemos recibido el encargo, ya digo, somos bastante activos en materia de ciencia y tecnología en nuestro centro. Os animo a que echéis un vistazo para que veáis algunas de las cosas que hacemos y más que van a salir. Y nuestra función es muy sencilla aquí. Nuestra función es oír, aprender y dentro de muy poco y saltar al terreno para colaborar con escuelas de todas partes del mundo, en particular de España, que los que estáis aquí en general sois españoles, vamos. Y nada, esta es nuestra misión. Vais a tener noticias nuestras muy pronto, con otro tipo de actividades. Y ya vamos a pasar a la parte interesante, que es a las compañeras que van a contar de verdad qué es esto de lo que va el webinar de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias y, por favor, ahí están mis datos de contacto, que los podréis ver en cualquier momento. Sentíos completamente libres de escribirnos y de ver lo que hacemos, porque realmente lo que queremos es colaborar con todo el mundo. Gracias. Eso es. Muchas gracias a ti. Sí, luego este webinar está quedando grabado, entonces se subirá también la presentación y tendréis acceso también a todas las diapositivas y a los datos que tenéis allí. Genial, muchas gracias, Francisco. A vosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Encantada de saludaros a todos. Estaba, bueno, deseando poder estar aquí. Muchísimas gracias a European Schoolnet y a Scientist, por supuesto, por contar conmigo, por narrar esta experiencia tan maravillosa que es el obtener el Esten School Label. Y sobre todo, bueno, pues a mis compañeros embajadores de Scientist, que algunos de ellos ya sí que están por aquí, en especial, a uno en concreto, a Raúl Martiarena, que gracias a él, bueno, pues he conseguido llevar a cabo este proceso. Gracias por su experiencia y por su paciencia conmigo, que ha tenido muchísimo, y por su cariño. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de Esten School Label. Lo que quería, bueno, pues plantearos un poquito el qué es, sobre todo, se inicia como un proyecto multifactor financiado por el programa Erasmus Plus y fue una iniciativa conjunta de la European Schoolnet y de otros cuatro interesados, Portugal, Francia, Serbia y Ucrania. Desde el año 2021, todas las actividades del Esten School Label continúan bajo la tutela de Scientist con la financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea. Bueno, ¿qué es lo que pretende el Esten School Label? Bueno, lo que quiere es que los representantes de las escuelas puedan evaluar si su escuela, su centro, en este caso, está utilizando, bueno, pues correctamente aquello que le llamamos la metodología o la forma de trabajar con STEM, ¿no? Es una herramienta de autoevaluación, pero también es una forma de dar a conocer lo que hacemos y saber si lo estamos haciendo bien, ¿no? Lo que hace es identificar distintas áreas de desarrollo y proporcionar información y recursos para que las escuelas, pues, mejoremos esas actividades de STEM que estamos realizando. Quiere guiarnos, quiere aumentar el interés por este tipo de metodología que, bueno, pues, basado en la evidencia, estamos viendo la evidencia científica, la didáctica de las ciencias, es una forma muy interesante de integrar diferentes materias y, sobre todo, de aumentar la alfabetización científica en las escuelas y, sobre todo, el involucrar a toda la comunidad educativa en este proceso, tanto a profesores como a alumnos y como a otros actores de la comunidad educativa, como son los padres, por ejemplo, por supuesto, a las familias, pero también a, bueno, a científicos de la sociedad civil, a todas las personas que están implicadas en la educación de nuestros chavales. Estoy intentando pasar la diapositiva, ahora sí me deja, un segundito, bueno. El cómo podemos definir, bueno, eso es una, una STEM school, la Vélez es una escuela, es que me he pasado, perdón, estoy un poco, veo pequeñita la diapositiva y estoy intentando ver aquí también con mis anotaciones. Se define, una STEM school, se define como una escuela que tiene una estrategia muy, 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 muy clara en un sentido, que es la transdisciplinaridad. Lo que intentamos hacer en las escuelas STEM school, que tenemos la certificación STEM school label, es el dar a conocer la ciencia como parte de la cultura global. O sea, no solamente no separarla en ningún momento de lo que es las humanidades, sino verla como parte del día a día y verla que está dentro de cada uno de nuestros estudiantes en cada momento de su vida, ¿no? Y que esto lo puedan llevar a sus familias o lo puedan llevar al exterior. Para saber si lo estamos haciendo bien, hay una serie de criterios que nos dan esa certificación, nos aseguran el tener esa calidad, esa forma de trabajar según STEM school label, ¿no? Que son algunos de los criterios que podéis ver aquí, tanto desde la evaluación como la personalización del aprendizaje, el que la enseñanza esté realmente involucrada en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en el arte, en este caso las matemáticas también, de una manera global. Y esos criterios los han agrupado diferentes expertos en 21 ítems que las escuelas que están acreditadas por la STEM school label han de cumplir. ¿Cómo podemos llevar a cabo este proceso? Que es un poco lo que nos interesa. Es algo terriblemente sencillo, que fijaros, hasta yo he conseguido llevarlo a cabo con mucha ayuda, ¿no? Con ayuda de Ramón y de mis compañeros de Scientist, pero bueno, que es algo relativamente sencillo, ¿eh? Muy sencillo en un proceso. Bueno, entran en la página web, lo primero de todo, STEM school label.eu, así de sencilla, muy fácil, y registrarse. Registro, os voy a dar ahora unas series de directrices de cómo hacerlo, que es algo tan sencillo, voy a poner el nombre y poco más. Y después, el ir ingresando evidencias. Evidencias de que aquello que estamos haciendo, pues, cumple esos criterios de selección que tenemos, esos criterios de evaluación, ¿no? Esos 21 criterios. Esas pruebas, esas evidencias son, pues, ni más ni menos lo que estamos haciendo en el día a día, las personas que nos dedicamos a la enseñanza STEM. Bueno, pues, las actividades que realizamos, las salidas que hacemos, si a nuestro centro ha venido una persona a dar una charla, por ejemplo. Por ejemplo, algunas actividades extraescolares que hacemos relacionadas con la ciencia y la tecnología con los padres, por ejemplo. Animarles a que hagan con los chavales, pues, todo ese tipo de cosas, bueno, evidenciarlas con un archivo. Bueno, hay montones de formas de evidencia, lo veremos después. Y después, una vez que ya hemos evidenciado esto, obtenemos también, digamos, el sello, el fidedigno de nuestra entidad, la directiva, que nos dice, sí, efectivamente, queremos seguir a cabo con este proceso. Por ejemplo, certifican, eso lo necesitamos. Y después, el rellenar es un formulario de autoevaluación. Pero una vez que ya hemos enviado unas cuantas evidencias, que ya tenemos una serie de evidencias, se nos abre el formulario de autoevaluación y se rellena el formulario de autoevaluación. Pasada la autoevaluación y con esas evidencias que ya han sido evaluadas por los expertos, bueno, se nos da una puntuación, tanto de la autoevaluación como de las evidencias. Se puede obtener directamente el certificado competence, en este caso, o no, y te dicen, bueno, pues, mire, tiene que, necesita usted el acreditar este ítem que se le ha faltado, de estos 21, o puede mejorar de esta manera, o, una vez, si ya tienes el competence, bueno, pues, es ir luchando un poquito a poquito por tener, de la misma manera, el expert, perdón, el profisense y después ya llegar al expert, pero vamos, de la misma manera. Entre tantos, en medio, bueno, pues, es muy importante el trabajo en equipo, el estar en conversaciones con todos los profesores, con toda la parte de la comunidad educativa y, sobre todo, el ir mejorando en esos aspectos en los cuales los evaluadores nos han dicho que tenemos que mejorar, que son los que nos faltan un poquito para llegar al expert. A ver, cuando quiere pasa y cuando quiere no pasa. Ahora, eso es. Bueno, fijaros, este es un ejemplo nuestro, ¿vale?, de cómo lo hemos ido haciendo. Veis, es la página web del registro, donde tenemos que entrar, en el home del STEM Scoop Label, y ahí donde pone Join Us, pinchar, entrar y poner, bueno, pues, nuestro nombre, el nombre de la escuela y poco más. Son unos datos nimios, pequeñísimos, que necesitas para poderte dar de alta en la plataforma. Te envían un email y con ese email de certificación de que ya has entrado en el proceso, ya puedes editar tu perfil y empezar a mandar las evidencias. Hay dos tipos de formas de identificar que tú estás, bueno, pues, dando pruebas de que aquello que estás haciendo forma parte de la actividad que se necesita para obtenerla en el STEM Scoop Label, bueno, que serían las evidencias y también están los casos de estudio. Son cosas diferentes. Las evidencias son, como os comentaba, todas esas experiencias, todas esas formas también de evaluación, que se hacen para saber, evaluar de una manera, por ejemplo, heterogénea, o si estáis haciendo evaluación triádica o si estáis haciendo auto-evalación de las actividades de ciencia que hacéis con los chavales. También la profesionalidad de vuestros docentes, por ejemplo, el ver que están formados, que hay una formación continua, pues, entonces, esas cosas que se hacen relacionadas con la ciencia y tecnología dentro de vuestro centro, bueno, se envían como evidencias. Los casos de estudio son un poquito distintos. Entonces, esos estudios son más experiencias más antiguas, más a priori, que se hicieron antes de empezar con este proceso, pero que también te pueden ayudar a obtener algún poquito más de puntuación y, sobre todo, a que la gente visualice lo que se ha hecho antes en tu centro. Y eso sería. Este es un poquito lo que os estaba diciendo, ¿vale? Las diferencias entre las evidencias y los estudios de caso. Ambos son importantes para obtener el Sten School Label, pero solo las evidencias son obligatorias. ¿Cómo podemos evidenciar algo? Pues, pues, lo que os decía, desde una nota de prensa, desde un vídeo, desde fotografías, desde un enlace a una página web, por ejemplo, desde redes sociales. Hay cantidad de opciones posibles para incluir las evidencias. Os voy a enseñar ahora cómo introducir una evidencia. Una vez que estáis dentro de la página web, que os habéis dado de alta, ya os va a aparecer dentro de vuestro perfil un botón que pone mi organización. Bueno, pues, entráis en mi organización y ahí una de las opciones que te pone es las evidencias. Adicionar evidencias. Entras y veis que tiene una descriptiva, que es el título, después una breve descripción, ¿vale? Y después el idioma en el que está la evidencia, que para describir la evidencia puede estar en una serie de idiomas, entre ellos el inglés, ¿vale? El español no, pero los documentos que tú puedes ingresar como evidencia sí pueden estar en el español perfectamente. Después te pide que rellenes, hagas clic en alguno de los ítems evaluables. Es muy importante que cliques aquellos que tú estás seguro que tu evidencia cumple, ¿vale? Ni más ni menos. Porque si pones, por ejemplo, imaginaros que tiene que ver con la evaluación y resulta que la evidencia no tiene nada que ver con la evaluación, pues es probable que cuando te evalúen esa evidencia te digan, mira, pues resulta que esto no tiene nada que ver con la evaluación y no te la den de paso, ¿vale? Estar seguros que clicáis en aquellos ítems que efectivamente nuestra evidencia cumple, ¿vale? Después de clicar en los ítems que la evidencia cumple, simplemente es adicionar el archivo o la página web o aquello, digamos, que va a reflejar perfectamente lo que la evidencia asume y decir si quieres compartirla o no, si dejas que, bueno, es un poco la licencia de obra para tu evidencia. Si quieres que sea de Creative Commons, si quieres que no, bueno, pues un poquito. Y mandarlo. Cuidado con el título que no sea muy largo, que tiene que ser cortito, pues si no, tampoco te deja. Y la descripción, bueno, sí, que sea lo más, 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 más descriptiva posible. Lo más descriptivo o mejor. Y ya, mandarla. Y en unos días te la evalúan. ¿Qué puede pasar? Pues lo que pasa muchas veces. O bien, que te digan, oiga, mire, pues resulta que esta evidencia no nos sirve, pues en el caso de la que os he puesto ahí, porque el enlace que había metido no se abría. Bueno, se abre el enlace, haga el favor de ustedes, mandadme un enlace que funcione. Bien. Puede ser que te la acepten. Que, bueno, pues en el caso nuestro, pues hemos tenido mucha suerte de que nos han aceptado prácticamente todas. Y luego puede ser también que si la evidencia es suficientemente buena, te la publiquen en la galería. Nosotros de las 23 creo que tenemos hasta ahora, que hace la semana pasada mandé dos, bueno, nos han publicado nueve ya. Es maravilloso el poderlas compartir con mucha otra gente que están en el mismo proceso, porque tú te nutres de las suyas y tú te nutres con las tuyas. Entonces, bueno, está muy bien. Te mandan un mensaje y te dicen, bueno, pues la hemos publicado o no la hemos publicado. Está enseguida, además es continuo. La evaluación de las evidencias se hace muy rápida y es muy importante que no os pongáis nerviosos porque, por ejemplo, para cambiar de, digamos, de grado, os lo van a decir hasta final de mes, que es lo que hacen, o el viernes es cuando generalmente hacen lo de las evidencias, pero a finales de mes es cuando suelen decir el cambio de grado. O sea, que sed pacientes porque enseguida os lo comentarán. ¿Cómo se envían? Ya os lo he comentado. ¿Cómo se preparan? ¿Desde dónde lo tenéis que hacer? ¿Vale? Pues un poquito, para que tengáis el dato de lo que os he comentado, pero creo que ya os lo he dicho perfectamente. Es importante que sepáis que cualquiera puede mandar las evidencias, pero que tiene que haber sido la persona, digamos, que se ha dado de alta en la plataforma. ¿Vale? Hay dos tipos de personas que se pueden dar de alta en la plataforma y puede ser más de una, pero siempre va a ser una la que mande las evidencias. ¿De acuerdo? O sea, que aunque haya varias personas de la institución, del colegio, que estén metidas dentro del proceso, siempre es una la que, digamos, tiene el permiso para ir subiendo las evidencias. Siguiente paso, como os decía, que la directiva de vuestro centro os certifique que queréis continuar con el proceso. Y, bueno, pues es un documento que hay que firmar. En mi caso, pues lo firme yo. Y, después de todas las evidencias, mandar evidencias, un montón de evidencias y que te las vayan dando de paso, rellenar el envío del formulario de autorevolación. Que lo mismo sucede con las evidencias. ¿Vale? Bueno, cualquiera puede, pero es una persona la que lo va, digamos que podéis ponerlo en común, podéis hacerlo entre todos, pero es una persona la que está en disposición de poder hacer el certificado, el formulario de autorevolación. Muy importante, también, el formulario de autorevolación no se puede editar una vez enviado. O sea, que tenéis que, se puede ir haciendo poquito a poco, pero una vez que se envíe, ya no se puede editar. ¿De acuerdo? Es válido durante 12 meses, que no se obtiene el certificado, se abre al paso del tiempo otra vez, lo podéis volver a solicitar. Pero, una vez que ya lo hemos enviado, pues es el proceso que hemos dicho. Esperamos, tendremos el competence, no tendremos el competence, lo normal es que sí. Si las evidencias han sido dadas de paso, bueno, pues lo normal es que con la puntuación del formulario de autorevolación y las evidencias, bueno, pues sí, se pase al competence. Luego ya, pues a ir ganándoselo poco a poco, para ir subiendo de grado. Vale, estos son los pasos que dimos nosotros, veis ahí, estáis viendo desde el, en octubre, que emprendimos nuestra, nuestra andadura. Las evidencias que fuimos mandando, que mandamos muchas en principio, luego fuimos mandando, pues, eligiendo las más, porque Ramón me decía, tienes muchas, elígelas bien, sé consciente de cuáles son las que te conviene más, deja algunas para el final, séparalas. Bueno, él me estuvo dando muchísimos, muchísimos consejos muy buenos y me preparó muy bien. Después, bueno, pues fuimos recibiendo las contestaciones, nos dieron el competence, enseguidita el proficiency, el proficiency, perdón, enseguidita. Y, bueno, pues, trabajando, 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 obtuvimos, gracias a los comentarios que nos iban diciendo desde la European School Let, nos decían los moderadores, nos iban diciendo, necesitas este tipo de evidencias, te falta un poquito. En este caso, nosotros era, en los sistemas de autoevaluación, de evaluación, al ser una escuela no formal, pues, la evaluación, digamos, que es un campo que es más complicado para nosotros, ¿no?, el cómo evaluar. Y le explicábamos cómo evaluábamos, entonces, bueno, pues, era un poco lo que nos faltaba. Y, bueno, pues, obtuvimos el expert hace unos meses, ¿eh? O sea, que fue en menos de un año, tenemos el máximo nivel. ¿Y qué, para qué nos ha servido y por qué es tan importante? Bueno, pues, desde la visibilidad que se le da a lo que estás haciendo, al reconocimiento del trabajo que uno hace, que, oye, que siempre es importante. Pues, pues, lo estamos haciendo bien, ¿no? Y nos gusta saber que eso que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y nos ayuda a mejorar y a seguir adelante. El estar dentro de una membresía, de un conjunto de escuelas al que estamos abogando por lo mismo y, sobre todo, la posibilidad de compartir, de mejorar y de estar en esta recta maravillosa de escuelas con el STEM School Level. Simplemente, bueno, pues, daros muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero, bueno, haber intentado resolver alguna de las dudas que seguro que se os planteaban. Y, bueno, dejo paseo Carmele y nos vemos por aquí, por el chat. Gracias. El micrófono, Carmele. Lo tienes apagado. Tienes razón. Tienes razón. Digo que muy buenas tardes y espero que no se me vuelva a caer la conexión porque se me ha caído dos veces. Entonces, espero que surja. Me uno a todos los agradecimientos de Bárbara del principio. La verdad es que es una gozada ser parte de esta comunidad. A nivel personal me ha aportado mucho y como colegio nos ha ayudado mucho a estructurar, ¿no? Un poco el organizar y todas esas cosas que haces, ¿no? El ser consciente de todo aquello que hacemos, ¿sí? Y, bueno, pues, un poquito… Yo soy también embajadora de Scientix y, bueno, pues, últimamente también moderadora. Bueno, es decir, que soy… Yo creo que se le quedó pillado, ¿verdad? Sí, pues, Carmele, sí, yo creo que se te ha quedado pillado. Vamos a esperar un momentito, por si acaso. A ver si puedes volver. Y, bueno, si os parece, vamos contestando alguna pregunta del chat que ha salido. Bárbara, si estás por aquí. Bueno, hay una solicitud también para Francisco, que comentan que hay un grupo de WhatsApp. Tenemos, tenemos un grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Es muy activa, no te preocupes. Me lo acaba de mencionar mi colega de hace muchos años, Ismael Ali. Ismael. Sí. Pues, desmida. Te meteremos y, bueno, ya verás lo activo que es, la cantidad de recursos que compartimos y el cariño que nos damos entre todos. Sí, por favor, porque yo soy novato nuevo, nuevo, nuevo y somos de un centro nuevo prácticamente. Estamos empezando a hacer todo y necesitamos, antes de poder ayudar nosotros a nadie, casi necesitamos que nos ayuden un poquito. Estaremos felices de acoger. Muy bien, muchísimas gracias. Y luego, pregunta José Luis también si las evidencias tienen que estar subidas en inglés o pueden enviarse en el idioma de cada país. Esto lo has comentado, ¿verdad? Sí, lo he comentado. Sí, en inglés, en francés, son varios idiomas. En serbio me parece, en portugués. Es inglés, francés, lituano, portugués y serbio. Eso es, es lituano me falta. Pero, bueno, pero luego lo que son los documentos pueden ir en tu idioma. La descripción no, pero los documentos sí. Eso es. Porque hay moderadores de todos los países. Eso es. Lo ideal es, y lo que vamos a intentar tender, es que se intente subir todo en inglés para que sea más fácil el compartirlo entre lo que es toda la comunidad. Porque es cierto que hay una comunidad muy grande, pues eso, en Lituania, por ejemplo, y pues al final tienes que recurrir al traductor porque si suben las cosas en lituano, no, pues es difícil de entender para nosotros, ¿verdad? Entonces, la idea es esa. La idea es el inglés sería lo ideal, sí. Pero, bueno, ahora mismo eso es inglés, francés, lituano, portugués y serbio. Que fueron, digamos, como imagino los países que estaban al principio. Iniciales, esos países iniciales. Y bueno, Carmele, no sé yo si va a volver. No sé cómo lo irá llevando, pero bueno. Otras preguntas que nosotros tenemos por aquí por mail que nos van llegando también, si te parece, pues las abordamos así entre tú y yo a ver si entre que vuelve Carmele. Me preguntan que cuánto tiempo se le dedica a la semana a subir evidencias. Yo lo hice un poquito al revés. Me dediqué un tiempo a subir evidencias. En vez de dedicarme un tiempo a la semana, digamos que las agrupé primero y me dediqué una semana a subir evidencias. En este caso, las primeras. Pero si necesitas, pues a lo mejor, del orden de media hora a la semana para subir una evidencia a la semana, por ejemplo, que quieres subir una evidencia a la semana, pues la piensas, la elaboras y en media hora no creo que tengas más. Además, eso como es algo que has hecho tú, simplemente es poner el formato adecuado, saberla describir y enviarla. Nada más. Perfectamente. No necesitas más tiempo. Pero primero, pensarla. Sí, claro. Hay que pensarla, ¿no? Hay que llegar a la actividad. Carmele, estamos por aquí. Te vemos. Tienes el micrófono apagado. Te vemos, pero no te escuchamos ahora. Digo que me he metido desde el móvil a la hora. Pues mira, si te parece, te voy pasando yo las diapositivas, si te parece bien, y nos comentas algo. Hemos estado resolviendo alguna dudilla que había en el chat, así que nada, no te has perdido nada. No te preocupes. Vale. Y nada. Está cayendo una impresionante, pues me imagino que será por eso. Puede ser, puede ser. Puede ser. Bueno, entonces, hola, Diego. Dale, sí. Pues nada, os estaba diciendo que eso, que últimamente también soy moderadora, entonces pues me dedico a corregir esas evidencias y esos casos que se suben a la plataforma. Entonces, como decía Bárbara, es importante antes de enviar la autoevaluación esas prácticas, ¿no? Las evidencias. Así como los casos de estudio no son obligatorios, ya nos lo decía ella, las prácticas sí. Que tienen que ser enviadas, pues como nos ha dicho Bárbara, unos siete días antes de enviar la autoevaluación para que dé tiempo a que se corrijan un poquito. Bueno. Bueno, ahí es un poco la diferencia, ¿no? Que ya nos lo ha dicho también Bárbara, pero bueno, recalcar que no tienen que ser cosas muy grandes, que son esas cosas que hacemos en el día a día que muchas veces pensamos. ¿Y esto puede ser una evidencia? Pues sí. Simplemente, pues muchas veces nos habla, pues cuando estamos dentro del criterio de organización, pues puede ser un cuadro horario en el que se vea que hay un tiempo destinado para que el profesorado se coordine para llevar adelante esas materias. O puede ser también un artículo que nos han publicado en cualquier revista local. Bueno, pequeñas cositas que vamos haciendo en el día a día también. Y ya en los casos sí que son, pues diríamos, un poco más proyecto, ¿no? No solamente actividades individuales. Y ese suele ser uno de los fallos que cometemos al incluir alguna evidencia como caso de estudio. Incluimos algo que sería más una actividad concreta que algo que ha sido desarrollado un poco más en el tiempo, en un periodo más largo. No sé cuál tengo la siguiente. Vale. Bueno, pues un poco a la hora de subir las evidencias, un poco las cosas a tener en cuenta o qué son los fallos típicos que nos solemos encontrar. A veces solamente es el idioma, que no lo subimos en el idioma. Sabemos que la descripción y el título, los comentarios deben de ser en inglés. Y a veces, sin darnos cuenta, lo subimos en español. Vale. A veces es solamente eso y es luego cambiarlo, cambiar de idioma y simplemente ya está. O suele ser también, a veces, la descripción es muy breve y la descripción es importante que explique en qué medida los criterios, la evidencia justifica esos criterios que hemos seleccionado. Y la evidencia, lo que decíamos, pues es un documento, un enlace, una imagen. A veces también al subir una imagen, subimos solamente una imagen, igual no llega a evidenciar del todo todo eso que estamos poniendo en la descripción. Y se os pide, pues esta imagen, por favor, incluye más imágenes o añade otro tipo de documento. Y la licencia es importante porque, aunque, como nos lo ha dicho Bárbara también, hay evidencias que se publican y para que se puedan publicar, pues la licencia tiene que estar bien documentada, bien expresada. Y este es más un poco en lo mismo, pero con los casos de estudio, como antes. Bueno, decimos en inglés, pero bueno, puede ser en cualquiera de los idiomas que admite la plataforma, pero bueno, para nosotros se supone que el más sencillo es el inglés, hacerlo en inglés. Sí, en los casos de estudio se presentan menos y es verdad que no son obligatorios para la obtención del certificado, del school level, pero sí que pueden ayudar a dar más puntos o bueno, a ver que ese trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo también, no solamente con actividades concretas, sino con algo más grande, más a largo plazo. Es importante también la motivación, explicar por qué hemos llevado a cabo este proyecto, esta práctica, cuáles han sido los objetivos, qué es lo que ha funcionado bien, qué es aquello que ha fallado, un poco explicar en qué medida ha funcionado bien y ha funcionado mal. Tanto en las evidencias como en los casos prácticos, la evidencia puede estar incluida en cualquier idioma, pero la descripción y el título sí que deben de ser en inglés y deben de ser originales. A veces miramos eso también, a veces se repiten los títulos y entonces decimos, pues esta evidencia, el título de esta evidencia está repetido, por favor, cámbiale el título a tu evidencia. Entonces no quiere decir que tu evidencia no vale, sino que hay que hacerle un pequeño cambio. Y luego, pues un poco, ¿dónde inspirarnos? En la misma plataforma tenemos unos buscadores tanto de evidencias como de casos prácticos y bueno, tenemos un buscador ahí que según los filtros que le pongamos, pues nos mostrará distintas evidencias o casos prácticos que nos pueden servir un poco de inspiración. Si estamos atascados o qué podemos incluir o qué no, pues es dedicarle un ratillo y buscar ahí aquello que nos esté interesando o con el criterio que nosotros queramos añadir. Pues imaginaros que tenéis un criterio con el que no se os ocurre nada. Pues nada, ponemos ahí en el filtro el criterio que nos interesa y nos van a aparecer evidencias. Una cosa que no he dicho antes, a la hora de elegir los criterios en las evidencias, a veces ponemos demasiados. Y luego es difícil justificar cómo la evidencia se une con todos esos criterios. Y a veces también un motivo de rechazo suele ser ese. Tu caso, tu evidencia no se ve cómo se une con tal criterio. Entonces, o cámbialo o da más indicaciones sobre cómo se une. Un poco esas son las cosas que más vamos viendo a la hora de ir corrigiendo las evidencias y los casos prácticos. Bueno, pues eso sería un poco por mi parte. Y ahora pues sería un poco vuestro turno, ¿no, Diego? Si no me equivoco, preguntas o... Eso es, sí. Ha quedado muy claro, muy bien esos consejitos prácticos. Es verdad que suele ser, ¿no? A la hora de evaluar los que estamos como moderando, los que nos damos cuenta de esos detallitos de la descripción, de muchos criterios. Está muy bien, muy bien que lo menciones, la verdad. Y nada, eso nos han comentado por el chat el idioma, que ya lo habéis comentado las dos, así que yo creo que quedó claro. Tanto en estudio de caso como en las evidencias. Preguntan también si estas evidencias que subimos sí caducan o si se quedan en la plataforma. No sé si queréis contestar alguna. Se quedan, se quedan en la plataforma. Están allí para que cualquiera las pueda observar y pueda, bueno, pues inspirarse, como decía Carmel y ahora, en ellas, ¿no? Y sobre todo también nos sirve a nosotros para saber qué hemos ido mandando. Repetirnos, porque como esto es un proceso continuo, una cosa que no he comentado es que los sellos caducan. Y que si quieres, en año y medio, si quieres continuar con ello, claro, tienes que seguir renovándote. Entonces, bueno, pues saber lo que has enviado ya y en qué puedes mejorar, ¿no? Es importante. Sí, sí que estén ahí. Sí que a veces la evidencia que subimos puede ser una evidencia muy antigua, que tenga más de cinco años y que te diga, ¿no? Pues esta evidencia que estás presentando es muy antigua. Y bueno, ahí puede ser también a veces un motivo de rechazar la evidencia. Pero no que luego la evidencia en sí caduque, sino que eso que estamos justificando en ese momento, pues es algo ya muy antiguo. Eso es, eso es. Claro, y al final, pues como comentaba Bárbara, eso, el sello hay que solicitarlo, pues digamos, cada año, cada dos años. Por lo tanto, a la hora de solicitarlo de nuevo, el que esté evaluando ese sello se va a fijar, ¿no? Y va a tener en cuenta que hayas estado subiendo cosas durante los últimos años. No vale volver a solicitarlo con lo que hicimos hace cinco o seis años, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea. Vale, pues tenemos por aquí también que preguntan, el director del centro, ¿qué es lo que tiene que hacer para incorporar a la escuela en la plataforma? En mi caso fue muy sencillo porque yo soy la directora del centro. Entonces, yo dije, ya. Si no, pues imagínate que no es el director del centro el que quiere sacar adelante el STEM School Label, sino que es algún docente. Pues en este caso, por lo mejor cualquiera de los que estamos aquí presentes, dice mañana, va donde la dirección y le dice, oiga, existe esto, ¿no? Cuando nos ponemos a ello, bueno, pues el director del centro lo que tiene que es, es aportar un documento que certifica que efectivamente el centro quiere ponerse en ello. Entonces, es un documento que te lo aporta la plataforma que hay que firmar y te lo tiene que firmar el director del centro, la directiva. Simplemente eso. Luego puede ser perfectamente el equipo de profesores o un profesor el que lo lleve a cabo, pero la directiva tiene que estar conforme. Eso es, eso es. Y también, mira, hay otra pregunta por aquí que a lo mejor se puede enlazar, que dice, los sellos caducan en un año y medio, así que hay que seguir aportando. Pero el proceso de acreditar lo decide iniciar el centro, ¿verdad? Exactamente. Eso es, al final se pueden ir subiendo evidencias durante, pues eso, todo el año, cada vez, pues como hiciste tú, ir acumulándolas y luego subirlas del tirón o ir subiéndolas durante el curso, pero el, digamos, el momento en el que se hace, se entrega ese formulario de autoevaluación al final es el momento en el que ya se, digamos, como que se envía la solicitud. Y ahí ya se evalúa todo lo que hay y se va tomando la decisión, ¿no? Genial. Luego comenta por aquí, mi centro estaría interesado en solicitar el STEM School Label. ¿Cuántas evidencias hay que enviar? ¿Podéis poner un ejemplo más concreto de una evidencia? Carmele. ¿Cuántas? Pues yo creo que lo realmente importante es hacer un buen formulario de autoevaluación. Y yo creo que ya sabéis, bueno, no sé, en el, al rellenar la autoevaluación, el formulario, bueno, son unos criterios que tú vas seleccionando y luego tienes que justificar en qué, por qué tú estás en ese punto. Yo creo que esa justificación es muy importante, no tanto en sí todas esas evidencias que vamos subiendo. Yo creo que nosotros conseguimos el competent, creo que con cinco evidencias, ¿sí? Pero estaban muy bien justificadas esas evidencias y estaban muy bien unidas con el formulario, ¿sí? O sea, no es tanto el número que subes, sino la calidad de los mismos o, bueno, un poco, sobre todo el autoformulario. Yo me acuerdo que con Ivana en su día cuando hicimos este proceso, Ivana nos recalcó mucho la importancia del formulario. Y del justificar muy bien esas respuestas que seleccionábamos en el formulario. Entonces, ejemplos de evidencias. Pues ejemplos de evidencias puede ser una noticia en tu propia página web del centro. Una noticia sobre un proyecto que tú has hecho STEM con los alumnos y lo estás poniendo al conocimiento de las familias, de la comunidad. Y ese enlace puede ser una evidencia. O una evidencia puede ser también una programación de una actividad que tú has hecho. Puede ser también, pues como decíamos antes, ¿no? Una noticia que nos han hecho desde el periódico local o al final. Las evidencias pueden ser una foto. Una foto en la que se ve a tu alumnado realizar cierta actividad. O el vídeo de un experimento que has llevado a cabo. Es muy variado. Eso es, eso es. Mira, tenemos por... Perdón, perdón, Diego, lo siento. Dale, dale, adelante. Es que no se abre el formulario de tu evaluación hasta que no has enviado una serie de evidencias. Si no has enviado unas cuantas evidencias, no puedes acceder al formulario. Entonces, hay veces que, claro, esa conexión la tienes que tener muy clara. Desde un principio te has tenido que mirar esos criterios que vienen en la página web. Mirar a ver cómo puedes unirlas porque directamente el formulario no lo puedes ver. Hasta que no has enviado una serie de evidencias. Eso es. Nos preguntan también, en nuestro caso, vamos a empezar un proyecto de Erasmus Plus con colegios de distintos países centrado en la enseñanza del pensamiento computacional. Nos parece interesante comentarles a los centros que, con lo que van a realizar el proyecto y con lo que estén haciendo, pueden presentarse al STEM School Label. Entonces, ¿se podrían poner en contacto con vosotros para que le asesoraseis o bien para que se registren? Bien. Bueno, yo aquí comentar que, bueno, que si entráis en la página web, que os aparece, ahora os dejo el enlace por aquí, pero bueno, es STEM School Label.eu. Está toda la descripción de este proceso, como creo que está claro, aunque estamos trabajando en la página web, pero creo que os puede valer mucho para guiaros en este proceso y para tener esta información. Pero, de todas formas, en el momento en el que empecéis a subir evidencias, pues recibís un feedback sobre si está yendo bien o está yendo mal. O sea, que en todo momento estáis un poco acompañados. Y, además, pues eso, no sé si escribís a nosotros al email que os vamos a poner ahora al final. O estamos encantados de resolveros las dudas. Imagino que los embajadores, no sé cómo trabajáis en este caso, cómo asesoráis. Por supuesto, vamos, lo que necesiten. En cualquier momento no tienen más que escribir a cualquiera de los embajadores scientists y en los que estamos en este proceso, pues todavía más, claro. Por supuesto. Eso es. Eso que con los Erasmus es muy interesante. Yo tengo también etuinings. Hay bastantes proyectos etuinings en el que todos somos embajadores scientists de distintos países. Entonces, yo creo que se crean ahí unos lazos y se crean proyectos chulos. Sí, además eso, ¿no? Que con etuinings, por ejemplo, si vinculas con otro centro, pues puedes eso, abordar a lo mejor otro criterio que tenga que ver. Oye, pues estoy trabajando con distintos centros, ¿no? O sea, que si se puede, hay unas sinergias ahí que se pueden aprovechar muy bien en los dos proyectos. Así que, bueno, nos comentan también, si no se consigue acreditar en la primera petición, ¿se explican los motivos y te indican lo que hay que corregir o aportar? Sí, siempre. Te dicen. Te dicen en qué tienes que mejorar para poderte acreditar. Siempre. Siempre. El feedback es continuo, continuo. O sea, en cada mensaje que les envías, te envían el cómo mejorar, siempre. Incluso si lo consigues también. Incluso si lo consigues, recibes una evaluación con puntos fuertes y puntos de mejora para seguir al siguiente nivel. Y eso es algo también, porque es súper positivo, que ayuda mucho. Y luego tenemos a Natalia también, que nos comenta, claro, que no le quedó claro lo que mencionamos, de que se envían las evidencias y el formulario de evaluación habría que esperar unos siete días a enviarlo. Entonces, comentáis, ¿esto por qué es? Esto yo, la aclaración es porque cuando subís las evidencias, normalmente pues tardamos, eso, de una semana, un poquito más, en evaluar esa evidencia y en ver si se aprueba o no se aprueba o se publica. Entonces, ese pasar siete días hasta que se envíe el formulario es para que esa última evidencia que habéis subido nos aseguremos de que se ha evaluado y de que os cuenta, de que entra dentro de esa solicitud. Porque si justo subís la evidencia y luego solicitáis el formulario, a lo mejor no nos ha dado tiempo a evaluarla y se quedaría fuera. Por eso es ese plazo de siete días. Y comenta también si se puede enviar al final del curso. En cualquier momento. Está abierto todo el año. Puedes irlo haciendo a tu ritmo y en cualquier momento. Genial. Y luego otra pregunta que tenemos por allí es si para conseguir este, sabemos que hay tres sellos, ¿no? El competent, el proficient y el expert. Entonces, nos dicen, para conseguir el proficient, por ejemplo, hay que cubrir los 21 criterios. Tienes que subir distintas evidencias que cubran los 21 criterios. Entonces, la pregunta era, ¿cuál para vosotras es el que resulta un poco más desafiante, más difícil de alcanzar? Porque siempre hay algunos que son más sencillos, que siempre son más recurrentes, pero ¿hay alguno que sea más difícil? En nuestro caso, como ya he comentado, fue la evaluación y también la justificación de cómo nosotros nos hemos estado formando. Pero más que nada porque es el tipo de escuela que tenemos. Al ser una escuela no formal, claro, la formación es la nuestra, externa, la que vamos haciendo y la que vamos aportando a la escuela. En ese caso, fueron los criterios más complejos. El resto, no. Yo diría que si nos sentamos y nos ponemos a pensar tranquilamente en todos los criterios, o sea, somos capaces de cumplir todos. Estoy convencida de que en cada uno de los colegios que estamos aquí ahora en esta charla, seríamos capaces de conseguirlo. Pero es verdad que hay que pensar un poquito a veces. Genial, genial. Pues bueno, yo no sé si ya ir cerrando porque es verdad que el chat está muy encendido. Por allí he vuelto a dejar, Ivana, la hoja de asistencia por si queréis firmar. Que también nos vale a nosotros para comprobar un poco la efectividad de este webinar y podéis recibir vosotros luego el diploma de cara a la semana que viene. Y bueno, nos comenta también, aunque la referencia es STEM, pero podemos pensar en STEAM, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Tiene mucho más sentido, de hecho. Eso es, sí. La grabación de la reunión la enviaréis por correo. No por correo, pero se quedará subida en la página web nuestra y en el canal de YouTube. Entonces es posible que si rellenáis el formulario este de asistencia a la hora de enviar el diploma, es posible que os enviemos también el enlace a la página donde esté la grabación para que podáis volver a acudir. Así que, bueno, yo creo que, no sé si queréis cerrar con algo más. Que os animéis. Os animéis, que merece la pena, pero no solamente por lo que implica, sino también por el proceso. Porque es una forma de saber lo que estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo y de mejorar. Sí, igualmente, me honro. Yo creo que lo he dicho también al principio, ¿no? Te ayuda un poco a dedicarle un tiempo a eso que estás haciendo en el cole, a organizarlo y ser consciente de todo lo que ya hacemos en los colegios. Entonces yo creo que es una experiencia muy positiva. Preguntan por allí lo de dónde está la hoja de asistencia. Es ese mensajito en el chat que ha dejado Ivana, que aparece como, yo creo, como un enlace que pone No os olvidéis de firmar la hoja de asistencia. Ahí, entrando ahí, poned el nombre, el apellido y el email y con eso lo tenéis. Y, bueno, no sé si, Francisco, que te veo por aquí, no sé si quieres añadir algo más. No, muchísimas gracias. Hoy no, pero vais a tener noticias nuestras pronto, ¿sí? Sí, porque nos pagan para poner en contacto a unos centros con otros y eso creo que es una cosa que vosotros lo tenéis muy integrado, como es lógico, en lo que sois. Sois, al fin y al cabo, una red y nada, ahí entraremos nosotros. Nada, y esto, pues eso, animamos a todos los asistentes y eso, a que compartáis tanto el vídeo, a que empecéis a trabajar, lo compartáis con los compañeros de clase que tengáis y nada, que hagamos esta comunidad un poco más grande, ¿no? Que se note un poco ahí la presencia de habla hispana, que veamos, pues eso, galerías buenas, ¿no? Buenas prácticas en la galería y que, bueno, pues, que hagamos la comunidad un poquito más grande para todos. Así que, genial. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos por aquí. Os dejo que marchéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias. Gracias.